Muy buenas y bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo tres cosas. Una, cómo comprar Divi con descuento. Dos, cómo podemos acceder después de comprar a la zona de administración de Divi para poder descargar la plantilla. Y tres, dónde y cómo tenemos que copiar dentro de la administración. Tenemos una clave API. ¿Qué tenemos que hacer con esa clave? Donde tenemos que pegarla. La copiaremos y la pegaremos en nuestro WordPress en la zona, en una zona de la plantilla Divi para que la podamos actualizar. Bueno, pues vamos a ver estas tres cosas en este vídeo. Debajo de este vídeo os dejo un enlace para que podáis acceder a esta página en la cual como veis ya tenemos aquí un 20% de descuento. Tanto en el plan Yearly Access, que nos da un acceso anual, como el Lifetime Access, que nos da el acceso a Divi para toda la vida. Bueno, en el Yearly Access tenemos un precio original de 89 dólares que se queda con el descuento en 70 dólares. Que aproximadamente en euros son unos 64 euros. ¿Y qué nos da acceso el Yearly Access? Pues nos da acceso a la plantilla Divi, a la plantilla Extra, al plugin Bloom y al plugin Monarch. También nos permite acceder a cientos de diseños predefinidos para Divi, los layout de Divi, para que si queremos comenzar nuestra web con diseños ya predefinidos y trabajar más rápido, pues lo podremos hacer. También tenemos, por supuesto, actualizaciones de Divi, como estamos pagando un año, pues tendremos actualizaciones durante un año. Si luego renovamos, pues tendremos otro año más. Y también tenemos, por supuesto, soporte, soporte premium para la plantilla. En este caso, durante un año, porque estamos siempre en el plan anual. Y este plan nos permite hacer cualquier número de web que queramos. Es decir, podemos descargar la plantilla de aquí, de nuestra zona privada, todas las veces que queramos e instalarla en todo lo WordPress que queramos. No tenemos límite. Podemos hacer todas las web que queramos. Y bueno, y esto sería para contratar. Y luego tenemos el plan Lifetime Access, que es acceso para toda la vida. Mientras que este se renueva, o debemos renovarlo año a año, pagar cada año, este se paga solo una vez en la vida. El precio original es de 249 dólares, pero que con el descuento se queda en 199 dólares, que aproximadamente son unos 183 euros. Nos da acceso también a Divi, a Extra, a Bloom y a Monarch, igual que el Jali Access. También tenemos acceso a los cientos de layout o diseños predefinidos de Divi. Tenemos Lifetime Updates. Actualizaciones para toda la vida, ya que este plan solo se paga una vez. Y tenemos actualizaciones para toda la vida. También tenemos soporte para toda la vida. Y podemos utilizar la plantilla, podemos descargarla e instalarla en todo lo WordPress que queramos. No tenemos ningún límite. Aquí la única pregunta que se suele hacer los usuarios es, ¿qué ocurre si luego no renuevo, si trabajo con el Jali Access y no renuevo al año siguiente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que mis webs que he utilizado Divi dejan de funcionar? No, no pasa nada. No pasa nada. Vosotros, si habéis utilizado la plantilla en 10 webs, pues ahí sigue funcionando perfectamente. Lo único es que no vais a poder actualizar Divi en esas webs, porque ya no estáis pagando este plan. Y entonces, una especie de clave que se llama la clave API, que vais a instalar en vuestro WordPress, como no está actualizada, no habéis renovado la suscripción, pues no nos va a permitir actualizar la plantilla Divi en esas webs. Pero vuestras webs van a seguir funcionando perfectamente con vuestra plantilla Divi. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo es el proceso de contratación. Vamos, por ejemplo, este plan, el Jali Access. También tener en cuenta que, bueno, con el Lifetime Access, que cuesta 199 dólares, si lo dividimos entre 70 dólares, fijaros, 199 dólares entre 70 es 2,84. Es decir, cuando ya hemos renovado casi tres veces, bueno, a las tres veces que renovamos esta suscripción, ya hemos amortizado el plan anual con tres veces. Bueno, vamos a ver cómo se contrataría, por ejemplo, el plan Jali Access, aunque la forma de contratación en los dos es exactamente igual. Hacemos clic en Synapse Today. Bueno, fijaros que aquí nos está saliendo el precio con el descuento aplicado. Y, bueno, vamos a crear nuestra cuenta. Tenemos que crear una cuenta en Elegant Things. ¿Para qué? Para luego poder acceder a nuestra zona privada y ahí poder descargar la plantilla Divi, la plantilla extra o alguno de los plugins. Y también donde vamos a obtener nuestra clave API que tendremos que poner en nuestra plantilla ya instalada en WordPress. Tenemos una zona donde ahí pondremos nuestra clave API. Bueno, vamos a poner nombre de usuario. Estos datos, acordaros los que ponéis porque serán necesarios para que luego podáis acceder a la plataforma de Elegant Things. Por ejemplo, este mi nombre de usuario, mi email. Vale, y la clave. Estos datos son fundamentales para luego poder acceder a la plataforma de Elegant Things. El nombre de usuario, email y la clave que utilicéis. Ahora poned vuestro nombre. El que sea. Y aquí vamos a elegir el país de nuestra residencia, nuestro país de residencia. Vamos a poner España. En nuestro caso, tenemos que buscar Spain, la S. Aquí lo tenemos, Spain. Y fijaros que al elegir Spain, nos aparece 84,70 en vez de 70 dólares. ¿Qué había con el descuento? ¿Por qué? Porque se ha añadido un IVA de 14,70 dólares. Bueno, pues ahora fijaros en lo siguiente. Aquí el siguiente campo que es opcional, no es obligatorio rellenarlo, es opcional, lo repito. Nos pide que pongamos el VAT number, que es el número de IVA. El VAT number es nuestro número, si somos autónomos, sería nuestro DNI con el prefijo ES delante. Y si somos una empresa, sería nuestro ZIP con el ES delante. Fijaros. Vamos a suponer que este es nuestro DNI, que somos autónomos. Y ahora ponemos, este sería nuestro DNI y ahora ponemos ES delante de España. Vamos a ponerlo con mayúscula ES. Fijaros, este sería nuestro VAT number. Y ahora ya viene 70 dólares. Nos hemos quitado el IVA, ¿vale? Ahora vamos a ver si fuéramos una empresa. Esto es si fuéramos autónomos. Nuestro DNI con el ES delante. Y ahora imaginaros que somos una empresa. Este sería el ZIP de la empresa y le ponemos el ES delante. Y ya tendríamos un VAT number válido. Y se quitaría otra vez el IVA, como veis aquí. Por lo tanto, esta opción, el VAT number, el número de IVA, es opcional. No es obligatorio rellenarlo. Y en teoría es para autónomos y empresas, ¿vale? Que se pueden quitar, deducir el IVA. Simplemente poniendo su NIF con el prefijo ES o su ZIF con el prefijo ES. Bueno, vamos a suponer que somos autónomos y que tenemos efectivamente este número de DNI. Y le ponemos nuestro prefijo de delante. Vale. Pues ya estaríamos 70 dólares sin el IVA. Bueno, esto, si ponéis aquí, vamos a quitarlo. Si ponéis el cursor, os lo explica un poco, ¿vale? Y dice que Elegant Thin está obligado a recoger el IVA, el impuesto. Es decir, a pedir el impuesto, a cobrarlo para todos los de la Unión Europea. Luego dice, si tú eres una empresa o autónomo, el VAT, que es el IVA, será deducido una vez que se valide el número que se ha introducido. El número de IVA, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que tenemos nuestro DNI, que somos autónomos. Tenemos nuestro DNI, es este, con nuestro prefijo ES delante. Ahí lo tenemos. Ahora simplemente ya quedaría si vamos a pagar con PayPal o si vamos a pagar con tarjeta, lo que queramos. Y, por supuesto, tenemos que marcar que estamos de acuerdo con los términos del servicio. Y esto es si queremos recibir por email novedades, actualizaciones referentes a Divi. Bueno, ya lo tendríamos todo rellenado. Y ahora simplemente le daríamos aquí a completar registración para realizar el pago con tarjeta, en el caso que es lo que yo he elegido. Y ahora aquí tendríamos que poner nuestro número de tarjeta, mes y año de caducidad y el CVV, y luego darle a pagar. Si marcamos recordarme, pues bueno, luego cuando hagamos la renovación anual, pues no será necesario volver a introducir la tarjeta. Si no, pues sí sería necesario. Aquí, pues ya sabéis, el número de la tarjeta, el mes y año de caducidad, el CVV, y aquí, pues en algunos casos, pues nos pide también el código postal. ¿Vale? Y ya podríamos realizar el pago. Bueno, en este caso, pues también incluso nos puede mandar un mensaje al móvil para asegurarnos de que somos los propietarios de esta tarjeta. Bueno, una vez realizada la compra, vamos ahora a acceder a nuestra cuenta de ElegantThemes. Para esto nos vamos a ElegantThemes, a esta URL. Fijaros, es ElegantThemes.com. Ahora hacemos clic aquí, donde dice Account. Y nos vamos a la página de inicio de sesión. Ponemos nuestro nombre de usuario, el que hemos utilizado para realizar el pago, para registrarnos. Y ahora ponemos nuestra contraseña, la que hemos utilizado también. Y le damos a Login. Ahora, esta es nuestra zona privada, nuestra zona de cliente. Y fijaros, si queremos descargar Divi, pues simplemente hacemos clic aquí, Download the Divi Thin. Aquí sería Download the Divi Builder, el constructor de Divi, que ya sabéis que lo incluye también la plantilla. Esto es por si lo queremos utilizar en otra plantilla diferente. Y lo aquí tenemos para descargar la plantilla extra, descargar Bloom o descargar Monarch. Ya sabéis, simplemente para descargar Divi, hacemos clic aquí. Guardar archivo. Y bueno, ya lo tendríamos por aquí descargado. Y lo podemos poner en el escritorio, lo que queramos. Si lo queremos poner. Ahí estaría la plantilla. Vamos a proceder ahora a instalar la plantilla Divi, que previamente hemos descargado y colocado en nuestro escritorio. Para eso nos vamos a ir a Apariencia, Temas. A continuación hacemos clic en Añadir Nuevo. Ahora hacemos clic en Subir Tema. Seleccionar Archivo. Lo seleccionamos del escritorio. Aquí lo tenemos. Le damos a Abrir. Y ahora a Instalar Ahora. Perfecto. Volvemos a Apariencia, Temas. Y ahora lo vamos a activar. Hacemos clic en Activar. Este es Divi. Y ya tenemos Divi instalado y activo. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos la zona de My Account. Estamos en Product Download. Descarga de productos. Pero también tenemos My Account y Support. ¿Vale? Support que es para poner, realizar consultas. ¿Vale? Realizar consultas de soporte. Y también tenemos aquí para poder realizar un chat, también para realizar consultas de soporte. Y en My Account, y aquí tenemos pues diferentes apartados. Apartados, Account Details, que es esta, Detalles de la Cuenta, Facturas, Suscripción y Api Keys. Hacemos clic en Api Keys. Y aquí tenemos nuestra Api Key. Si hacemos clic en ella, automáticamente se queda copiada en el portapapeles. Y ahora vamos a ver en dónde la tenemos que introducir en nuestro WordPress. Ya estamos en la administración de nuestro WordPress. Y nos vamos a ir a Divi, opciones del tema. Y nos vamos a actualizaciones. Donde dice clave Api, pegamos. Y en nombre de usuario, ponemos el nombre de usuario que hemos utilizado para acceder a Elegancine, a nuestra cuenta, que es el mismo nombre de usuario que utilizamos hace un momento cuando realizamos la compra. Recordad que pusimos nombre de usuario, email y contraseña. Pues ahora aquí tenemos que poner nuestro nombre de usuario. Y ahora le damos a guardar cambios. ¿Y esto para qué nos sirve? Haber introducido aquí la Api Key. Pues nos sirve, primero, para poder actualizar la plantilla. Ahora, cuando nos vayamos aquí a escritorio, actualizaciones, podemos buscar la plantilla Divi y darle a actualizar. Y se actualizará porque tenemos aquí estos datos introducidos. Y también nos va a permitir poder insertar diseños o layouts para Divi. Que si no tenemos puesta nuestra clave Api, nuestro nombre de usuario, tampoco nos lo va a permitir. Bueno, pues espero que os haya sido de interés este vídeo sobre los primeros pasos que damos en la contratación de la plantilla Divi. Gracias.